El comandante de la compañía de bomberos, Esmarag Donunja, informó sobre la gestión de la municipalidad en Lima, en donde vienen apoyando para que se haga realidad la construcción del local de la compañía de bomberos. Cabe mencionar que la municipalidad se comprometerá a elaborar el expediente técnico. Bueno, acá le comento que ya están en su fase final para concretizarse lo que es el convenio que se hizo con municipalidad y bomberos, en este caso a cargo de los bienes del Cuerpo de la Intervención Nacional de Bomberos del Perú, en conjunto con la municipalidad. Se ya solamente queda en sus últimos pasos para que se concretice y la municipalidad, pues a cargo del economista Santiago Serna, realicen el expediente técnico de esta compañía. ¿Eso significa que ustedes han pedido el apoyo a la municipalidad para que haga esa solicitud a Lima, sobre todo para poder ustedes tener el expediente técnico en su local y poder y hacer una realidad la construcción? Así es. Justamente queda prácticamente en manos ya de los altos funcionarios arriba en Lima, pues con la municipalidad y concretizarse más que todo, ¿no? Este convenio y la municipalidad pues pueda asumir los costos del expediente técnico que realmente necesitamos y hacer un nuevo cuartel porque realmente esta infraestructura en la que estamos pues ya data más de 70, 80 años de antigüedad y ya prácticamente se puede decir ha colapsado, ¿no? Tenemos ciertos ambientes donde ocupamos pero en su mayoría pues ya están deteriorados. Corremos el riesgo también nosotros de que se nos pueda caer cualquier bloque en la cabeza, pues nos pueda romper la cabeza, ¿no? O causar algún daño a nosotros que pernotamos acá en esta compañía. Entonces es por ende de que ya realmente necesita un nuevo cuartel. Y estamos justamente a la espera de eso, ¿no? Que Lima ya concretice del todo y entonces municipalidad ya puede encargarse de hacerlo. Asimismo, el comandante indicó que las unidades están habilitadas para cualquier emergencia. Indicó que la infraestructura del local viene colapsando poco a poco, el cual está generando peligro. Sí, este, por el momento, bueno, tenemos las unidades operativas. Ha habido unas que otras, este, fallas que ha habido que ya se han solucionado. Gracias a Dios tenemos las cuatro unidades operativas. Tenemos una autobomba, una cisterna, una máquina de agua, la autobomba, una ambulancia y un rescate. Cuatro unidades tenemos nosotros acá. Operativas y al servicio de la colectividad, pues no para cualquier emergencia que se presente dentro de la local. También hizo un llamado a todos los jóvenes para sumarse y ser parte de la compañía de bomberos. El único requisito es tener vocación de servicio. Además, indicó que los números para emergencia son los siguientes, 252-829-244 y el teléfono fijo, 43-25-25. Esta situación, Maen, y gracias a la entrevista que nos está realizando, pues, este, invitar acá a la colectividad, a los jóvenes, que vengan, que tengan la vocación o les guste de ser bomberos, pues, ¿no?, vengan a integrar estas filas. Justamente estamos, este, muy pronto, ya prácticamente convocando, bueno, haciendo una nueva convocatoria para poder, este, captar personal y postulantes, más que todo, ¿no?, para bomberos. Invito, bueno, a, por este medio, pues, no, a todos los jóvenes, no solamente de la localidad de Cartabio, dentro del Distrito de Santiago de Caos, que quieran, este, ser bomberos, pues, vengan acá a esta compañía, eh, el requisito, eh, el servicio, servir a, la vocación de servicio, ¿no?, eso es lo interesante, que tengan una vocación de servicio, pues, nada más, no se les pide otra cosa más y, eh, después de los exámenes que vienen pertinentes, que hacen un examen psicológico, un médico y el físico, ¿no?, y posteriormente ya, este, eh, que pasan esos exámenes, ya pueden, este, ya ser, ser de postulantes, pasan aspirantes y viene el proceso de, así, de, de, el proceso de evaluación y viene el proceso ya de la parte, ¿cómo se llama?, de formación académica, ¿no?, para bomberos. ¿Algo más que agregar a la gente? Eh, bueno, eh, siempre invitando, pues, a la gente, a, a los jóvenes para que se, se vengan acá y se acoplen a la fila de los bomberos, bueno, de acá de Cartabio, invitándoles siempre. De antemano les dejo un número telefónico, que siempre va a ser prendido a las 24 horas, es el 95, eh, 28, 29, 244, ese es el teléfono de, cada, del, del comandante de compañía y el que le habla, y también el teléfono, tenemos un teléfono fijo, 43, 25, 25. Ah, aquí están los bomberos voluntarios, con su lema de oferta de humanidad.